¿Cuáles personas necesitan mejor asesoría que los demás? Atención. Si usted está casado con un residente o con un ciudadano y usted sometió la petición de una vez que se casó, usted se reúne porque tenía poco tiempo de casado, no tiene una relación madura, una relación vieja. Usted necesita demostrar al oficial consular que su matrimonio es por amor con evidencias, con muchas evidencias y con una buena entrevista. ¿Cuáles más personas necesitan más evidencias que los demás? Aquellos que se casaron con alguien y esa persona le lleva 15 y 20 años de diferencia. ¿Cuáles más? Aquellas personas que no tienen hijos en común. Señores, muy importante una pre-intervista, una charla antes de usted asistir a la entrevista. Usted debe saber qué le van a preguntar o qué le podrían preguntar y cómo usted responder. ¿Un indicio de que el oficial está pensando que su matrimonio es por negocio? ¿Sabe cuál es? Cuando él separa. Cuando él lo separa a usted, al esposo le haga una entrevista y luego a la esposa otra entrevista. En ese momento, el oficial está pensando que ustedes se casaron por negocios porque no fueron coherentes durante la entrevista de ambos. Entonces, además, miren la plataforma que no hay muchas evidencias y por eso es que a usted lo separaron. Y es muy difícil que aquella persona que separan no le den un proceso administrativo. Si usted ve que el oficial consular lo separa a usted en entrevistas separadas, pues diga, wow, tengo un proceso administrativo. Me van a dejar en proceso de investigación. Me van a dar la 221G porque el oficial entiende que es por negocios. Entiende que es un matrimonio fraudulento. No subimos evidencias a la plataforma y tampoco nos fue bien durante la entrevista. Por eso es, señores, que hablamos de la importancia de la buena asesoría antes de usted asistir al consulado, antes de usted asistir a su entrevista. No se vaya para su entrevista sin subir evidencias y sin una pre-entrevista. ¡Buenas! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, en el interior. Licenciado, yo soy... Y quiero hacerle esta pregunta. Mi amor, no te escucho bien. Pégate al teléfono, no te escucho bien. Y yo soy residente. ¿Usted es residente? Sí. ¿Me escucha? Dígame ahora. Ok, yo soy residente y yo he pedido a mi esposo en julio del 19, en 2019. Y mi fecha de prioridad es en marzo del 21. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo los derivados del fin y hay una que tiene 21 años y nació un hijo ahora. ¿Yo puedo incluir el niño o qué tengo que hacer? Lo primero, mi amor, que usted todavía debe esperar que el boletín de visa suba hasta julio, está en febrero 8 del 2019. Y lo segundo es que su nieto no se va, mi amor, en esa petición. No se va, se queda. No se va. Usted no la arrastra. ¿Y ella, la hija mía que tiene 21 años, a ella no se luta? Ella se va en la petición, mi amor, pero a su niño no. Porque usted arrastra, ella arrastra a sus hijos. O sea, usted arrastra a sus nietos, pero no a sus bisnietos. Ok. ¿Y entonces qué tengo que hacer? No, mi amor, sencillamente nada. Cuando su hija llegue a Estados Unidos, ella va a pedir su bebé. Cuando tenga la residencia, ya tres meses después. Ok. Muchas gracias, entonces. Gracias, mi amor. Tengo que esperar que el boletín cambie para ver si llega a mi categoría. Es correcto, mi amor. Eso va a pasar muy pronto ya, porque yo sé que eso, en cualquier momento va a avanzar el boletín otra vez hasta 2020. Yo sé que sí. Ay, que le adiós. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Gracias a usted por estar en sintonía. Ese bebé no se va, pero ella lo va a solicitar de una vez que ella entre a los Estados Unidos y tenga una residencia en sus manos. A pesar de que no esté trabajando, ya lo puede pedir. Porque para eso existe el Joy Sponsor, el fiador, para patrocinar a esos futuros inmigrantes. ¿Seguimos, señores? Señores, compartan la transmisión, por favor. Compartan la transmisión. Vamos a compartir el live para que estas informaciones migratorias lleguen a todos. Vamos a ver la última actualización que tiene el Centro Nacional de Visa y además la última actualización que tiene la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana. 849-488-8570 es el contacto para que usted interactúe con nosotros, haga su preguntita y para sus consultas con nuestra oficina LMS 809-734-8570. ¡Buenas! ¡Saludos! Buenas noches. Muy buenas. ¿De qué parte me llamas? De Tamborí. Adelante, mi tierra. Adelante. ¿Quiere hacer una pregunta? Déjale, mi amor, que estoy en vivo para usted. Mira, mi amor, yo pedí mi foto en el 2020 y los tres pasos fue aprobado en el 2022. 2020, usted lo pidió, tú eres residente, ¿verdad? Sí. Correcto. Están trabajando, mi amor, en febrero del 2019. Hay que esperar que el boletín avance para que le manden la cita a su esposo. ¿Y falta poco? Sí, ya falta poco, mi amor. Falta poco ya. Ok. Gracias, Gregorio. A su orden, mi amor. Como dice el eslogan de Abel, ya falta poco. Yo sé que sí. ¡Buenas! Vamos a ver, 849-488-8570. Es el contacto para usted interactuar con Gregory López. Ahí está en pantalla. Gracias a la gente de Facebook Live. Vamos a responder a la gente de Facebook también, señores. ¿Qué es lo que pasa con mi gente de Facebook? Vamos a ver, tenemos muchas preguntas aquí. ¡Buenas! ¡Saludos! Hola, Gregory. Yo quiero hacerle una pregunta. Adelante, mi pana, claro. Mi padre se fue en el 2020, ¿verdad? Sí. Entonces, me salió a viajar con él y él no pudo pagarme este paso, entonces, le abrió mi caso en el 2021 y aprobaron este paso en diciembre del 2021. Correcto. Quiero saber para cuándo me puedo llevar la cita. ¿Cuándo te sometió los papeles a ti? Marzo del 2021. ¿Qué edad tú tienes ahora? 22. ¿Y cuándo te aprobaron los seis pasos? En diciembre 31. ¿De qué mes? ¿De qué año? De 2021. No, pero si te sometieron un papel en el 2021, mis reyes, no te pueden aprobar los seis pasos en el 2021. Vamos a entendernos. Entonces, la idea es, mi hermano, que están trabajando 2019. Si tú eres 2021, hay que esperar que el boletín de visa avance hasta su fecha de prioridad para que le manden la cita a usted. Ok, muchísimas gracias. Su orden, mi rey, gracias por la sintonía. Facebook Live, Cristi Barrera, buenas noches, Gregory, Santa Reyes, Suero, buenas noches, bendiciones. Eso es en Facebook Live, Vicaudi Fernández, buenas noches, soy F2A, prioridad 2017, seis pasos aprobados, julio 2022. F2A, julio 2022, y aún no tiene cita. Está raro, debió tener cita ya, pero como fue julio 2022, cualquier momento va a tener cita, porque están trabajando todavía con principios del 2022, seis pasos aprobados con los F2A. Amarilis Vargas Santana, buenas noches, soy esposa de Ciudadano, mis seis pasos aprobados tres de julio. ¿Para cuándo cita? Dos meses aproximadamente. Puede ser. Hola, buenas noches, Gregory, yo soy residente pidiendo a un hijo mayor de edad del 2019, no le han aprobado, me dicen que está pasando qué tiempo, bueno, si es hijo mayor 2019, están trabajando 2017 para hacer los seis pasos, faltan dos años. Categoría F2B, está durando, señor, como ocho años y medio en este momento. Carmen Heredia dice, buenas noches, esposa del residente, seis pasos aprobados 18 de noviembre 2022, ¿para cuándo cita? Debe decirme, ¿cuándo le sometieron papeles? Lidia Peña, buenas noches, Gregory, soy pedida por mi madre, residente permanente y mi fecha prioridad es 2016 y mis seis pasos fueron aprobados en febrero 2022. Están trabajando 2015 con tu categoría y le voy a decir específicamente cuándo 2015, F2B, 22 septiembre de 2015 y ustedes 2016. Las preguntas las pueden hacer también señores a través de Super Chat, la persona que está en sintonía con nosotros. Ramón Martín Pantaleón, hola, buena noche, ¿dónde está ubicado Santiago Los Caballeros, Avenida 27 de Febrero o Carretera Santiago Tamboril, Plaza Habitat, segundo nivel? Le escribe a la secretaria y ella le manda la ubicación 809-734-8570. Buenas. Buenas. Hola. Hola, hola. ¿Estás en el live? ¿Estás viva? ¿Estás en vivo? Adelante. Mira, yo quiero saber si yo tengo que llevar una hasta en los 30 de mi esposa.